¡Qué extraño es vagar en la niebla! En soledad, piedras y sotos, no ve el árbol los otros árboles, cada uno está solo. Lleno estaba el mundo de amigos cuando aún mi cielo era hermoso, al caer ahora la niebla los ha borrado a todos. ¡Qué extraño es vagar en la niebla! Ningún hombre conoce al otro, vida y soledad se confunden, cada uno está solo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!